Sanguino trinó así, alcalde Melo Castro, la empresa hizo la consultoría que recomienda el modelo contractual en curso, calculó la tarifa que se ofrece al futuro aliado, hizo los términos en referencia del proceso y calculó el modelo financiero del negocio, bonito así. Por último, alcalde, Melo Castro G., como congresista y ciudadano ejerzo mi obligación de hacer eco a las preocupaciones de los trabajadores y ciudadanos en tu par ESP, no es de su propiedad, es de los vallenatos. Melo Castro respondió con tres trinos, de esta manera, aplaudo senador su gran e intensa preocupación por endupar ESP, que por más de 20 años le han acabado a usted siendo de la región, nunca apareció, perdóneme, pero esto es lo que hago de manera mesurada y estudiada, en cambio, usted parece desesperado por exponer una realidad a medias, y en este desespero más por sus intereses personales y políticos está faltando la verdad y le hace daño a la ciudad, no tengo nada que esconder, el proceso, por el simple hecho de estar en el SECOM, es visible y transparente y solicita acompañamiento de los órganos de control. Por último, usted como congresista no puede quedarse con una parte de la historia, lo están engañando y usando los que se han usufructuado y han llevado al deterioro a la empresa, lo invito a que conozca la verdadera realidad financiera de ella. Y Sanguino concluyó, no tiene nada que esconder alcalde Melo Castro, ¿Por qué no hace públicos la consultoría que contrató para justificar la subasta de UNDUPAR y la Auditoría de Superservicios del 2019? Lo conmino a que se los publique a la ciudadanía vallenata. Dejar una constancia que ya he radicado en la Secretaría, señora Presidenta, la constancia tiene que ver con lo siguiente, estimados colegas colombianos y colombianas, por decisión del alcalde de Valledupar, en Dupar S.A., empresa de servicios públicos de esta ciudad, está a puertas de ser privatizada a través de un proceso contractual poco transparente. Se trata de la invitación pública 001 del 12 de octubre del 2021, mediante el cual la gerencia de la empresa y el alcalde seleccionarán a dedo un aliado estratégico que durante los próximos 25 años se va a usufructuar de todos los bienes afectos a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. Este proceso contractual se encuentra viciado y debe ser suspendido. Así se lo hemos hecho saber a los diferentes entes de control a través de diversas comunicaciones.